Móvil es una empresa que se creó en el año 2009, por lo tanto tiene ya más de 15 años de recorrido, muy focalizada en el desarrollo de soluciones de reconocimiento biométrico y de identidad digital. Somos una empresa de Cáceres, de hecho tuvimos oportunidad de deslocalizar la empresa y siempre hemos creído en apostar por el talento local y actualmente vendemos a más de 30 mercados y formamos parte de una multinacional que es Indra. Para Móvil el día de hoy es una fiesta y supone una oportunidad de conocer a muchos potenciales trabajadores para el día de mañana, de poner en valor lo que hacemos, de mostrarles cuál es la realidad del mundo empresarial y buscar sinergias y colaboraciones tanto con organismos públicos como otras entidades privadas y por supuesto con todo el sector educativo de la región. Bueno, nosotros queríamos hacer algo diferente, queríamos proponer un hackathon que no fuera el típico hackathon de desarrollo, queríamos ir un paso más allá de lo puramente tecnológico y buscar que la gente diera soluciones a problemas y que utilizara la tecnología, que utilizara la biometría, que utilizara el entorno de la ciberseguridad, dar soluciones a retos del día a día. La verdad es que estamos muy contentos, ha sido un éxito, tenemos más de 70 participantes de universidad, de centros de formación profesional y yo creo que están saliendo cosas muy interesantes que ojalá, además, que se puedan en algún momento convertir en realidad. Son tres retos, son tres retos centrados en la biometría. Por una parte, cómo combinar diferentes biometrías para buscar soluciones novedosas, cómo proteger la información biométrica, que es una gran preocupación con toda la preocupación y la regulación que tenemos encima, y luego los temas de biometría, el comportamiento, cómo analizar, no solamente el rasgo físico, sino derivar información de cómo nos comportamos en el día a día. Bueno, pues hemos comenzado presentando los retos, presentando el contenido, hay unas sesiones de trabajo como la que estamos teniendo ahora, pues va a haber una pausa para comer, seguimos trabajando por la tarde y luego vamos a tener presentaciones. En tres minutos se va a presentar la idea, como si fuera una especie de primera ronda de financiación y luego una entrega de premios a los tres mejores. CIBE Emprende es una iniciativa del Gobierno de España que se está ejecutando a través de INCIBE. Consiste en una serie de actividades, desde sensibilización, formación, incubación y aceleración de iniciativas de ciberseguridad. Y la actividad de hoy demuestra un poco la importancia y el interés que despierta este tipo de sesiones formativas, porque al final estamos hoy rodeados de amenazas de distintos tipos y creo que este tipo de eventos, debido a la acogida que hemos tenido, se demuestra el interés. Bueno, hemos tenido una asistencia muy abundante, con lo cual demuestra el interés por este tipo de proyectos. Unas 80 personas que proceden principalmente de la formación profesional, de ciclo formativo de ciberseguridad, con lo cual un poco también nos avala la teoría de que la formación profesional puede ser un vehículo de canalización de todo el talento tecnológico que necesitamos en Extremadura. No solo de FP, también han venido gente de la Politécnica, con lo cual estamos muy contentos con la acogida de este tipo de sesiones de retos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!